A ti, ¿por qué te han regañado? ¿Por qué te haces? ¿Por qué te haces? ¿Te pegas a tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, regresa de hoy. A ti, te has hecho mal que tus papás han regañado. Jugar, ver tecnología a esa hora que no me dicen que ya no lo hagan y yo hago otras cosas y lo hago. O sea, sigo jugando y me regaño. Sí, ya. ¿Así? Otra vez. ¿Qué pasa? Ay, no. A mí me regañan por hacer travesía así. Qué bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. Un cuarto. Por jugar en casa. ¿Jugar en casa? ¿Con la pelota o algo así? Creo que es todo como sí. Sí, vale. Un poco de método. Muy bien. ¿Y sabes qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿De portarnos? No. A ver. ¿Cantas esto? Sí. ¿No? ¿Cierto? A ver. No. Está bueno. ¿Por qué está regañado? No. Muchas cosas. A ver, tenemos unas tres. Es de puertas. Y chapas. Por un permiso, puertas y chapas. O sea, que tú eres correcta. Sí. Sí. Lo salió. Sí. Órale. ¿Y saben qué nos dice la Biblia? ¿Conocen ustedes la Biblia? ¿Quién conoce la Biblia? Yo. Yo tengo una. Sí. La conozco. No. 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 Órale . No. Pero no. No. No sé. No. 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 No sé. No sé. ¿Quién gustos? No sé. No sé. No sé. La creación del universo va a quedar por andar jugando. A ver, ¿qué crees que hay en la Biblia? ¿Pero no sé qué le preguntamos travesuras, verdad, que tiene un bobo chal? ¿Tú, mi amor? ¿Qué crees que hay en la Biblia? ¿Qué crees que hay en la Biblia? ¿Habla de quién? Adán, papá, yo. ¡Habla de tu libro! ¿Tú? ¿Vesículos de Dios? ¿Vesículos de Dios? ¿No sabes mi idea? ¡Estás perdido! ¡Tú sí, otra vez! ¡Para ti, Dios dice! ¿Conoces el superviviente? ¿En superviviente? Es de Dios. ¿Es de la Biblia? No, no creo. Es una caricatura. Son videos. ¿Vean? De Dios. Ah, ya, dice las historias. ¿Alguna historia que te acuerdas? No son de Dios. No. ¿Y muro? Pero, ¿han visto esas historias, Leo? ¿Leo? Sí, me encantan. Sí, ¿y cómo faltan? No, 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 no. La revelación del mundo. Cuando los interés, cuando los interés, hizo una tontería. ¿Cuál fue su tontería? Debe ser igual como yo. Quería, ¿verdad? Es imposible. Ahí. ¿Ya viste? Sí, sabe. La palabra de papá. La palabra de papá. Así es. La palabra. De lo malo. Muy bien. ¿Y empalda? La palabra de papá. Sí, sí, sí. La palabra de papá. La palabra de papá Dios. ¿Vale? La palabra de papá Dios. La palabra de Dios. Muy bien. ¿Y sabían que en este libro nos habla de Dios? ¿Se nos hace portar bien? Pásate por acá. ¿Se nos quiere? 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 No, no, no. ¿Se nos quiere? ¿Se está tranquilo? Sí. Muy bien. ¿Vale que va? No. No. Muy bien. ¿Todos sabemos dónde está Dios? Sí. ¿Cuándo está? Arriba. Arriba, allá en el cielo. ¿Y quién les dijo que estaba allá arriba en el cielo? ¿O cómo supieron? Mi mamá. ¿Tu mamá te dijo? Mi mamá lo ven. Yo lo conocí en el libro. En la serie que estabas viendo de la Biblia, ¿verdad? No. Está allá arriba. Pero si volteamos arriba, ¿lo vemos? No. No. ¿Cuánto está más lejos? Está en el... Aquí la tierra, creo que es un mundo para el otro, ¿verdad? Pero ¿qué hay allá arriba? Es un mundo, hay una atmósfera. ¿Qué hay en la atmósfera? Estrellas y los planetas. Ajá. ¿Qué más hay? Y también hay... Ahí se ve. Hay todo eso. Pero arriba de eso está Dios. La Biblia dice que Dios vive en el tercer cielo. Entonces, primero es lo que vamos aquí. Adiós. Pero después está la atmósfera donde están que las estrellas, ¿verdad? Y después de eso está Dios. ¿Quién nos lo dijo esto? Como dijeron, mamá, papá, Dios. La Biblia. La Biblia. Yo no era la serie de la Biblia. Exactamente. Entonces vemos que realmente la única que nos va a dar y que Dios apuente fue la Biblia. Entonces por eso es de que la Biblia es la que nos va guiando y estudiando y estudiando en lo que tenemos que hacer. Es como un destructivo, ¿verdad? Es como un destructivo exactamente, es la verdad. Porque todos queremos ser felices, ¿o no? Sí. ¿Queremos estar bien bendecidos o no? Sí. Bien. ¿Una bendición qué sería? Que tenga qué? Salud. Salud. Primeramente, ¿qué más? Vida. Vida, ¿qué más? Felicidad. Felicidad, ¿qué más? Comida. Comida también. ¿Qué más? No. Paz. Paz, tranquilidad. Amor. Éxito. Éxito, ¿qué más? Yo tengo más carteles de todo eso en la vida. Ah, qué bueno. Entonces realmente todo es lo que Dios quiere para nosotros. Pero indica que también tenemos que hacer algo nosotros. Porque si nos portamos mal, ¿va a haber algo? No. No. ¿Qué hacemos cuando nos portamos mal con nuestros papás y nos felicitan? No. No, ¿verdad? ¿Qué hace? Nos regañan. Nos regañan y a veces hasta hay guarazos y de todo, ¿verdad? No, las chanclas. ¿Qué me las cuentas? Las chanclas. Las chanclas. Las chanclas. Exactamente. Las chanclas. Es ese detalle. ¿Y cómo cree que se ponga Dios cuando se desobedecen a sus papás? Triste. Y llora a veces. ¿Y se gusta que papá Dios hoy? No. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos ser bendecidos, si queremos toda esa felicidad, amor, paz, incluso bienes materiales, casa, coche, todo eso va a venderte el niño directamente si nosotros nos portamos bien. Pero el primer punto que debemos de tener bien claro es que queremos obedecer a nuestros papás. Esa es la primera promesa que dice Dios en su Biblia que dice que si tú obedeces a tus papás, te va a ir bien. Todos los días de tu vida. No nomás, no unos cuantos días, sino todos los días. Entonces, ¿qué? ¿Qué importante es obedecer a los papás? Ese es el primer punto para qué? Para estar bien. Todos los días que Dios me dé. ¿Bien? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén. Fin. ¿No? Que así sea. Y así sea. Por eso siempre cuando decimos amén, sí, que así sea. Entonces, ¿qué quiere decir amén? Que así sea. Así sea. Es por eso que decimos amén. Bien. Ahora vamos a ver un pequeño tema. Hernán, él es Hernán, él está compartido muchas veces. Todas sus experiencias. ¿Cómo que no? No, nomás que tú te lo tomas cabo. Todas las experiencias que ha pasado. Él muchas veces se ha portado mal y nos va a contar que lo ha pasado. Pero ya no se porta mal, ¿eh? Porque me contó que yo la moto. Y ya está listado. Y ya no se está portando mal, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes se ha portado mal. Porque ha estudiado la palabra de Dios. Y Dios le haría que lo que no debe portarse mal. Pues yo anteriormente, cuando estaba más chico, como ustedes, un año les decía a mis padres, no he llegado a la casa a dormir. No, no les digo que ustedes lo hagan. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque mientras vives con tus padres, tienes una regla. Hay un reglamento en la casa debo de fe, llegar temprano. ¿Esto por qué? Porque ellos son los que se preocupan por ti. A lo mejor a uno se le hace fácil, no sé, estoy, estoy a una cuadra de mi casa. ¿Qué tiene? Llevo ahorita en 20 minutos. Pero ¿cuál es la consecuencia de no beber a lo que te hicieran que te metieras a las 9? ¿Ya te regañaron? No sé, los que tengan aquí con sala de videojuegos, ya te lo castigaron por un mes. ¿Por qué? Por 20 minutos. O ya te dijeron, ¿sabes qué? No vas a salir en un mes a con tus amigos a jugar fútbol, por ejemplo. ¿No? Entonces es muy importante obedecer tanto a los padres como en la palabra de Dios. Yo anteriormente, a consecuencia de todo esto, llegué a estar en muchas peleas. Mi propia familia me iba a meter a un internado. ¿Por qué? Porque era muy desobediente, llegaba a la casa y rompía cosas, le resungaba, le daba, le decía muchas gracias a mi mamá. Y esto conllevó también de que mis propios padres ya no me quitaron en la casa. Esa es consecuencia por desobedecer. Ya no me he portado mal. ¿Por qué? Porque tengo años leyendo la Biblia. Sí, conozco de Dios. Hay veces que pues sí, somos humanos, a veces muchas cosas se nos hacen muy fáciles y pasan consecuencias. Por ejemplo, hay algunas veces que dice la Biblia que debes de obedecer tanto a tus padres, a tus mayores, en este caso a tus abuelos o en un trabajo a tus jefes. Me acuerdo que una vez yo me iba a agarrar a golpes con un jefe de trabajo por cosas que no me parecieron. Y eso pues estuvo mal y a consecuencia vino de que iba manejando mi moto y me aventaron. Me tumbaron, me tumbaron, tuve que hacer, gracias a Dios a mí no me pasó nada, pero parte de la consecuencia que fue el desobedecer, el portarme mal en un trabajo que no se debe de hacer, tuve que pagar gastos extras de la moto. Entonces, a lo mejor ahorita con ustedes son que no hagas el teléfono, los videojuegos, no salgas con tus amigos, etc. Ya cuando están un poco más grandes los que están trabajando, las consecuencias van a venir a lo mejor en lo económico. De que tú tienes cierto dinero y porque te estás portando mal, te estás sobrando mal, a lo mejor te viene algún gasto que tú no tenías contemplado y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? O que tengas una moto o un carro y es tu único medio de transporte y se te descomponga. ¿Por qué? Porque yo he visto que es una semana. Entonces, pues eso es lo que yo quería compartir. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos. Pues, ¿a quién le gustaría compartir más tiempos viniendo aquí para aprender la palabra de Dios? Fíjense, como les decía, ahí está ese ser malévolo, ¿verdad? Que se llama Satanás, pero existe nuestro Padre Celestial. Y hay un lugar especial que se llama... Paraíso. Cielo o paraíso, ¿verdad? Que si tú, tus acciones son buenas aquí en la tierra, el Señor un día va a permitir que vayas allá. Pero también hay un lugar de tormento, ¿verdad? Que se llama el infierno. Es el llame infierno. Es el llame infierno. ¿Qué hay en el infierno? ¿Ustedes han contado qué? El diablo. El diablo. Que ahí te vas a quemar para siempre. Exactamente. Y a ver, ¿quién quiere ir ahí? Nadie. Nadie, ¿verdad que no? Bueno, dice la palabra del Señor, que si nuestras acciones son buenas y no malas, vamos a ir con él. Pero si no, los que no van a ir ahí. ¿Sí? Por eso es el esfuerzo que ustedes tienen que hacer. ¿Más deja? No, no, no. Entonces por eso ustedes deben de hacer el esfuerzo de buscar la palabra de Dios, de conocerla más. ¿Por qué? Porque hay una parte de Dios que se llama Espíritu Santo. ¿Quién conoce al Espíritu Santo? A ver, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? El Espíritu Santo es una parte de Dios. Existe Padre, que es el que creó todo. Su Hijo Jesús. ¿Quién conoce a Jesús? Yo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su hijo? ¿Cuál fue su hijo? Él murió con nosotros. ¿Por qué? ¿Sí han visto o lo azotaron? Él murió con nosotros. Ajá, lo azotaron, ¿verdad, Mati? ¿Qué más hicieron a Jesús? Le acabaron quedos en las manos. ¿Qué más, Mati? Lo golpearon, ¿verdad? Lo azotaron. ¿Y por qué le hicieron todo eso? Si él era bueno. ¿Por qué? Porque pensaban que era malo. Pensaron que era malo, pero no era malo. Y lo crucificaron. Pero quiero que alguien me diga si sí sabe por qué le hicieron eso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se enojó porque pusieron un mercado en la iglesia. No, mi amor. Sí se enojó. Sí se enojó a Jesús porque pusieron un mercado en la iglesia. Sí se enojó, pero no lo crucificaron por eso. Yo les voy a decir por qué le hicieron eso. Eso bien. Aunque, a ver, dime. Su papá, Dios le dijo a Jesús, morirás por los pecados de la gente mal. Ah, exactamente. Entonces Jesús murió por tus maldades y por mis maldades. Cada vez que tú te portas mal, estás acomodándole al clavito que le pusieron a Jesús. Jesús, ¿te imaginas cuán doloroso es eso? No te pone así como que a meditar y a ponerte a pensar. Dicí, Señor Jesús, yo no quiero clavarte y crucificarte con esos golpes que te dieron ahí, Jesús. Entonces yo me voy a esforzar en portarme bien. Porque si no, es por esos pecadores que te crucificaron, que te golpearon. Y entre ellos, si yo me porto mal, yo estoy ahí. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Por eso es que cada uno de nosotros debemos de amar mucho a nuestro Dios Padre. Y esforzarnos para no crucificar más a Jesús. Y decirle cada día a Dios, Señor, ponte tu Espíritu Santo en mí. Porque ¿saben qué es el Espíritu Santo? Es alguien que está ahí contigo, pero no lo ves. ¿Pero sabes a qué te va a ayudar? ¿En qué? ¿En qué buenas cosas? Cuando tú quieres hacer malas cosas, Él te va a dar la fuerza para que no hagas esas malas cosas. Es la monocencia que decía, la monocencia que está muere. Ah, exacto. Le dicen, le dicen conciencia, Emanuel, pero en realidad es el Espíritu Santo. Porque el Dios Todopoderoso que creó el universo entero, desde el principio era el Dios Creador, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Señor puso aquí en la tierra el Espíritu Santo para que cuando el hombre pecara, le dijera, ey, eso está mal. Cuando alguien en la escuela, ¿verdad? No sé si ya ha pasado o va a pasar tiempo que te digan, mira, mira, esto, este cigarro, esto, muy mal, este cigarro. ¿Qué van a hacer ustedes? Si saben que hace daño a su cuerpo. ¿Hace daño a su cuerpo o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a decir? A ver, sígame una fumadita. Tiene una adicción al cigado que si se lo quita es muy fácil de que muera. Su cuerpo está acostumbrado al cigado. Entonces, fíjate qué necesidad hubo de que llegara a esa situación. ¿A quién le gustaría estar así muy enfermo por fumar? A nadie, ¿en verdad que no? Entonces, exactamente, Maya. Entonces, cuando ustedes les ofrecen ese cigarro, van a decir, no, no, porque a mí no, a mí no le gusta hacerme daño a mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué más ofrecen en el mundo, Manuel? ¿Qué más te ofrecen? Drogas. Van a considerar drogas. Hay una mujer en la mujer que tiene drogas. Cuando tú participas de esas drogas, ya después te, ¿cómo se dice? Te envicias. ¿Sí saben qué es enviciar? Sí. Que tu cuerpo, ¿qué? Te pide más de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es fácil a lo mejor decir, ay, por esta vez, para ver qué se siente, a ver qué pasa, ¿verdad? Pero mejor ese es el principio de decir, no, no. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que descuidemos nuestro cuerpo, sino que lo amemos, que lo cuidemos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hoy en esta tarde, ¿quién quiere decirle al Espíritu Santo? Espíritu Santo, entre en mí. Yo. ¿Maya? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer, cerremos sus ojitos y vamos a orar. ¿Sí? Cieren sus ojos. Ahorita yo de repente los cierro y abro uno y cierro otro para ver quién está con los ojos abiertos, ¿eh? Cierrenlo. Dígale, Señor. Señor. Dios, Creador del Universo. Dios, Creador del Universo. Hoy en esta tarde, te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites de estar en tu casa. Hoy quiero, Padre, que tu Hijo Jesús entre en mi corazón. Creador del Universo. Y por favor, te pido tu Espíritu Santo, more en mí y me ayude en mis debilidades, en las desobediencias, para que Él, para que Él, para que Él, me recuerde, me recuerde, que tengo que ser obediente, que tengo que ser obediente, portarme bien, portarme bien, portarme bien, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, me guíe, me guíe, a buscar tu Palabra. Dios, Padre, Dios Padre, te pido, escribas mi nombre, en el libro de la vida, para que cuando ya sea yo bien viejito, me llames, me llames, al cielo, porque no quiero ir al infierno. Porque no quiero ir al infierno. Cúbreme, Padre, con la sangre de tu Hijo Jesús, siempre protégeme, siempre protégeme, y que tu Espíritu Santo me guíe, para un día, para un día, ir allá contigo, regresar al cielo, regresar al cielo. Padre bendito, todo esto te lo pido, en el nombre, en el nombre, de tu amado Hijo Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, amén. Padre bendito, amén, amén, muy bien, muy bien, vamos a agarrar, hay chicharroncitos, hay putas, hay potos, hay que llenar eso, algo que quiero que se les quede bien en su corazón, y va a ser algo que lo van a estar repitiendo ustedes, pero que se les quede en su corazoncito. Padre bendito, que dice que si me porto bien, va a haber bendición, a ver, dígalo, si me porto bien, va a haber bendición, a ver, otra vez, si me porto bien, va a haber bendición, y esas bendiciones son las que hablábamos al principio, verdad, las bienes, materiales, salud, que vamos a tener paz y todo eso, yo quiero preguntarle, ¿tienen a sus papás? Sí, mucho, sí, les quisieran hacer una oración por ellos, sí, es una oración, vamos a pedirle a papá Dios, a ver, si te lo entiendes, es como, si le dices, yo quiero que le den sabiduría, para tener, este, que te mande un trabajo, muy bien, que otra cosa quisiéramos para nuestros papás, dime, amor y cariño, Amor y cariño, Todas, todas, paz, salud, 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 ¿qué quisieras? ¿Eh? Vida, bueno, salud, 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 ¿qué quisieras para nosotros? Que pidiéramos a alguien, que salgan, Yo quisiera que mi papá pues fuera cristiano. Bien, todo eso Dios lo puede hacer. Muchas cosas que darle trabajo, que se acerque a Dios, porque sabemos que si nos acercamos a Dios y nos contamos bien, ¿qué va a haber? ¡Veniciones! ¡Veniciones y sabiduría también, verdad? Para poder actuar. Pero entonces vamos a poder decirle a Dios, ¿verdad? Dicen que los secretos son los diarios. ¿Y los secretos? ¿No también? No, también los secretos. Por eso nosotros vamos a ponerle decirle al papá Dios, huya a nuestros papás y a nuestros demás papás. Y esa es la oración, amor, lo que tú dices, porque les decías, ¿quién sabe qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Exactamente. Cuando tú tienes un amigo, ¿te gusta platicar con él? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí, te gusta tener amigos? Bueno, pues Dios y Jesús quieren ser tu mejor amigo. Que todas las cosas le cuentes. Todas. Cuando estás triste, decir, oh Jesús, oh Dios, hoy amanecí triste, ayúdame, anímame. O cuando veas así tus papás a lo mejor enfermos, Señor Dios, te pido que sanes a mi papá, que sanes a mi mamá. Eso es orar a Dios, hablar con Dios. ¿Ok? ¿Quién ora a Dios aquí? A ver. ¿Tú sí oras allá a Dios? ¿Sí? ¿Tú malías? Sí. ¿Cuándo vas a comer? ¿Tú, José, oras a Dios? Sí. Ay, muy bien. ¿Quién más ora a Dios? También yo. También este Leo. ¿Sí? Muy bien. ¿Richino? Sí. Ok. También. ¿Habrá? Sí. Ay, qué niños tan buenos. Aplicados que hablan con Dios, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece si hacemos una oración de hablar con Dios por tu papá? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos una oración de hablar con Dios por tu papá? ¿Qué les parece si hacemos una oración de hablar con Dios por tu papá? Por tu papá? Porque me faltó una decisión. Por tu papá. ¿No? No, 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 yo no, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! A mí no me gustan ni jitomate ni jitomate ni jitomate ni jitomate, Los chiles, ¿dónde los deje? ¿Quiere el chile? Nada, nada. ¿Quiere el chile? ¿Qué? ¿Y yo le he hecho la chile? ¿Toma de cebolla? ¿Te lo he hecho? ¿Qué? ¿La compañera tiene quinto? ¿Qué? ¿Qué? Me tengo que ver el chile. ¿Cuál de la edad tiene mi hermana? ¿Cuál de la edad tiene? ¿Por favor? ¿Puedo tomar un chiquitito? Un poquito. ¿Quieres verduras? ¿Quieres verduras? Y yo casi no le hago nada. Sí, sí, sí. No me aporta mucho. Sí, sí. No me aporta mucho. No me aporta mucho. No me aporta mucho. ¿Qué? ¿Toma de cascacilla? ¿Quiere? ¿Quiere más? ¿Cuándo de? ¿Cuándo de? ¿Cuándo de? ¿Cuándo de? No, hasta luego. ¿Cuándo de? Sí. Todo lo contrario. ¿Vale? ¿Vale? No, mi amor. Sí. Sí. Otro plato. 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 Otro plato.